Música Bueno, aquí tenemos a Gomi Es un hámster calvo Que lo he adoptado De mi amiga Sonia Que yo buscaba un hámster porque el mío está muy viejita ya Y antes de que me falte la mía Para tener otro y como ayer la habían criado Pues me la ha dado en adopción Así que vamos a instalarle en su nueva casita Mirad Gomi Si puede ser más bonita Mira que bonita está Le meteremos ese tubo también para que lo reconozca como de ella Mira que bonita está Vamos a sacarla Bueno, le estoy preparando este terrario No tengo mucho sustrato Le he puesto heno Y ahora el sustrato que lleva ahí de Sonia Y le vamos a colocar aquí El bebedero y algunas cositas Mira, mira Mira Me nombré Sonia me ha metido un montón de sustrato Y hasta que me vaya ahora que voy a comprar Mira Qué bonita está Vamos a meterla en su nuevo sitio Y ya le iremos metiendo más cositas Porque ahora tengo que buscar cositas que tengo guardadas de hámster Para ponerle más cosita en su casita Bueno, está inspeccionando todo Le he puesto ahí su tubito Una maderita para roer El bebedero, el comedero ¡Qué pasa, cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Gomi! ¡Ay! ¡Escucha, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué bonita! Voy a poner ahora verdurita Y unas chuches que tengo Para darle la bienvenida Está inspeccionándolo todo Está como una moto Voy a ponerle unas chuches Y unas verduritas Te he puesto chuches Toma, ¿quieres manzana? ¿Quieres manzana seca? No Te la dejo ahí ¿Vale? ¡Hola! 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 Estoy inspeccionando mi casita ¡Hola, hola! ¡Comi! ¡Hala! La casita ¿Qué pasa, petita? Hemos puesto esto así Platito ahí El bebedero La maderita para roer Ahora mismo lo que se lo he puesto así Lo voy a buscar Y a lo mejor más cositas ¿Dónde está, Gomi? ¡Oye! ¡Oye! ¡Hola, cariño! ¡Hola! Está investigando todo Uy, el agua Bueno, ya está comiendo Ya está comiendo Le he puesto unos trocitos de plátano deshidratado Deshidratado Es lo que ha cogido Oye, que lo va a sacar todo para buscar La madre que la parió Oye, Gomi No me tires todo Mírala, mírala Mírala La madre que la parió Las ha liado La has tirado todo Se va a poner verdura Ya va la verdura Mira Muy bien Un poquito de calabacín Pimiento rojo Y algo de brotes Canónigos Y esas cosas Mira cómo Come verdurita ¡Qué rico, cariño! ¡Qué rico! Bueno, pues la vamos a dejar Le hemos puesto este tronco también Y la vamos a dejar tranquilita El tronco se puede subir Lo puede morder Y ya está Lo vamos a dejar así Ahora Mira dónde está Mira dónde está Mira dónde está Cosita Pues nada Por ahora lo vamos a dejar así Tronquito este así Y ya está Bueno, pues ya se sigue contando Cómo va Gomi Se llama Gomi de Gominola Y ya iremos viendo Cómo va Pues nada Gracias a Sonia Por habermelo dado en adopción Sabía que yo quería uno Porque Noah está muy mayor Y como a ella la criaron Pues Pues me ha dado uno en adopción Saben que aquí va a estar Fenomenal ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pues nada Con Gomi me despido Hasta un próximo vídeo Chao Chao